sabías que los bots criptos incluyendo los bots de sniping los bots de trading han generado desde su salida más de 29 mil ethereum de profit estamos hablando que son más de 77 millones de dólares incluso hasta binance incluye bots de trading y sus tokens el día de hoy vamos a continuar con el seguimiento de fatty justamente haciendo hincapié en la utilidad principal de este proyecto y en por lo que creo que este token va a explotar una vez se enliste estamos hablando de su revolucionario bot sniper 2.0 de meme coins y altcoins llamado fat bot lo primero que tenemos que tener bien en cuenta es que fatty no es una meme coin estamos frente a un proyecto de verdad chicos con grandes chances de ser enlistado en ok ex en baby inclusive hasta en bainance antes de continuar ahí le va un breve repaso sobre los últimos dos vídeos que subí de este proyecto fatty es un proyecto que ya lleva recaudando más de 3.7 millones de dólares el ecosistema de fat incluye varios productos pero el más importante y el producto principal que nos debe interesar es el bot de trading fat bot del que hablaremos el día de hoy con una participación del 50 por ciento de los ingresos que se van a repartir en ethereum y solana para todos los holders y poseedores del token fatty desarrollado por el estudio de tier 1 clívio además por detrás de este proyecto está el equipo de moon file labs como si fuera poco moon file labs ya tiene el verificado dentro de binance square además es una de las cuentas top más seguidas por usuarios recuerden además que con el enlace que van a tener aquí abajo en la descripción van a obtener para todo aquello que esté interesado en entrar en la preventa un 5 por ciento extra de tokens a su compra así por la cara sólo por utilizar ese enlace también el sorteo que hago toda la semana entre toda la gente que participe ahí los más activos los mejores comentarios que dejen dejen su buen me gusta se suscriban al canal van a estar participando por 50 usdt que se va a llevar un ganador chicos la idea es hacer lo más breve posible este vídeo vamos a ir directamente a los puntos más importantes que tienen que tener en cuenta sobre el proyecto y sus actualizaciones el producto más importante ahora mismo lo que le va a dar más utilidad al token fatty es el bot de trading chico con este sistema de revenue ok que va a distribuir el 50% de las rentabilidades de las ganancias que saquen por utilizar este bot las personas se va a repartir entre todos los holders y además el tema de lo que viene siendo el sniping 2.0 de este trading bot que ya lo vamos a estar viendo y analizando a lo largo de este vídeo con más profundidad así que quédense viendo porque esto puede ser una verdadera locura fatty no es una meme coin esto es un proyecto real que tiene un respaldo muy fuerte por detrás por ejemplo con los venture capital y también los backers institucionales como es magics xt labs y only dentro de las últimas actualizaciones aquí podemos ver que hay backers que también se los conocen acá en el mundo cripto como angels que ha invertido 140 mil dólares chicos qué locura imagínense ustedes la confianza que tienen tener estos inversionistas estos ventures capital para invertir esa plata y además es una base excelente otra característica importante de este proyecto es el equipo que llevan desarrollando más de 122 proyectos 15 años de experiencia en este vídeo nos vamos a enfocar básicamente en el sniping este 2.0 ya hay productos similares hay token similares a este dentro de vainas y ya vamos a hablar en unos segundos sobre esto acá están algunas de las características principales del token fati que ya analizamos en otros vídeos les recomiendo que lo vean van a tener el enlace acá abajo en la descripción fati tiene como objetivo ser enlistado en 4 sex ok en 4 change centralizado pero no cualquier exchange sino exchange de tier 1 y ya cumplen con los requisitos para esto justamente este proyecto ya saben que tiene un equipo por detrás como ya vimos y han logrado ser enlistado en eso es change de tier 1 en proyectos anteriores entonces también nos da seguridad y que tienen experiencia con esto mientras en más change de tier 1 esté mientras más plataformas se puede comercializar mejor también para la adopción del toque todas las utilidades del toque en fati no sólo dentro del fat bot que es el producto principal sino también en el fat boy play to earn tamagotchi que acá como lo indica es un play to earn challenge donde se genera un staking orgánico es decir incentivan a los jugadores a depositar toque en fati para poder obtener la recompensa como ya vimos en el vídeo anterior que analizamos con bastante profundidad este juego lo del tema del test to earn para ganar token de forma completamente gratuita simplemente por jugar otro aspecto importante es el tema de lo que llevan recaudando chicos 3 millones 700 mil dólares la preventa todavía sigue activa como verán si yo me conecto acá pum yo tengo alrededor de 28 mil 139 tokens que equivalen a 500 usdt que he invertido en este proyecto me desquiciado en la preventa en la que más he invertido en este 2024 justamente por estos aspectos ya venimos analizando otra característica fundamental de este proyecto y es por la cual me ha llevado a invertir a mí yo fundamentalmente viéndolo como inversionista el tema del inste al market cap que el market cap con el que se va a enlistar que es de apenas de 991 mil dólares para un mercado como el actual y ya comparándolo con otros proyectos que vamos a ver del mismo estilo que ya están enlistado en vainas vamos a estar comparando y pudiendo analizar y ver y por lo menos y especulando cuántas equis podríamos llegar a hacer así que quédate viendo primero analicemos de qué se trata y luego vamos a ver cuál es la verdadera oportunidad de inversión detrás de esto no sé si alguno de ustedes conocerá la página de pan punto fan es un motor que indexa diferentes tipos de meme con acá arriba también miren cómo van saliendo es una locura chicos invertir de forma manual en estos proyectos es completamente imposible miren esa cantidad que han salido ahí es justamente a donde entra el fat bot chicos con este bot de sniping podemos establecer criterios como volumen de operaciones liquidez número de titulares de tokens memes la cantidad de compras y ventas entre otras características una vez se cumple de estos criterios fat bot ejecuta nuestras órdenes de compra y venta automáticamente con montos en usb también definidos por nosotros y con take profit y stop loss que lo más importante de esta forma estamos apuntando automáticamente a las meme coin que nosotros queremos realmente comercializar y descartando todo el trash toda la ponzoña que hay por detrás chicos es decir está haciendo todo ese trabajo automáticamente por nosotros este es la ipin 2.0 va a permitir hacer 100 veces más rápido las operaciones que haría un bot sniper tradicional es una locura esto también va a aumentar la tasa de éxito y la cantidad de fees y de comisiones que va a generar es decir de las ganancias propias del bot por su utilización la que van a pagar los usuarios básicamente por utilizar este bot y ahí es a donde entramos nosotros con el tema de los revenue de ese 50 por ciento que se va a distribuir entre todos los poseedores de los toques mientras más se utiliza el bot va a ser mejor para nosotros como ven todo el ecosistema interactúa y se beneficia de una forma u otra y sobre todo al token en sí básicamente son ingresos reales hay un producto real ingresos reales y una utilización real a través de la gente que va a buscar ganancia o beneficio con este bot si el producto es real va a llevar a que perdure en el tiempo el token que se revalorice y sobre todo que podamos hacer más plata más vicio ya aquello que estamos entrando ahora mismo en la preventa no sé si sabían chicos pero hay un token que se llama banana gun que ya lo analizamos en el vídeo anterior comparando y especulando el tema de precios pero que justamente tiene el mismo sistema de share revenue básicamente repartir las ganancias que genera el bot entre sus holders y miren cómo se ha estado comportando durante el último año la locura más grande que banana gun se ha enlistado por ejemplo dentro de vainas esto puede darnos un indicativo que este tipo de proyectos de esta utilidad como el fat bot tienen bastante potencial de estar enlistado que ya sabemos si se enlista en vainas generalmente estos proyectos explotan pasan a otro nivel explotan en popularidad podríamos decirlo ahora mismo por ejemplo el token de banana gun tiene un market cap de 151 millones de dólares que si nos volvemos a fatty acá a su toque no me lo comparamos con el inste al market cap con el market cap que va a salir que es de apenas 991 mil dólares si esto sucediera tranquilamente fatty el token podría llegar a valer un dólar chicos estamos hablando que actualmente se puede conseguir cada toque en fatty en dos centavos de dólar lo que ofrece un potencial realista de alrededor de 50 x y así es como a través de este proyecto podemos comparar y ver como un producto real genera a lo largo del tiempo de forma sostenida un crecimiento real a largo plazo acá podemos ver que diariamente tiene activo alrededor de 5 mil 100 usuarios lo que viene siendo banana gun miren con qué tan poca cantidad de usuarios vainas hay enlistado este proyecto porque son reales y el producto sirve chicos genera dinero y también valor real para los traders y los usuarios lo cual es lo más importante a destacar chicos miren lo que son esas métricas solo el día de hoy ha generado alrededor de 13 millones de dólares en volumen de fees que es lo que se reparte entre los holder al mismo estilo del que va a ser fatty pero con la diferencia de que fatty además tiene el tema del sniping 2.0 con todas las características que ya vimos a diferencia de que banana simplemente chicos se puede comprar y vender y tiene un bot en tele otra cosa a destacar el tema del bot de fatty va a tener su app móvil su bot de telegram y también su web app en estos aspectos ya le pasa el trapo a banana gan chicos además el tema de la complejidad del sniping junto con además el tema del marketing que están metiendo en este proyecto que no tiene sentido la cantidad de influencia que están hablando sobre este proyecto en todas partes del mundo es como la receta o la fórmula para hacerlo explotar o por lo menos teniendo en cuenta la comparación y con los parámetros con lo que comparamos tiene de sobra para pasarle el trapo a banana gan recuerden que no estamos en un parque de diversiones aquí en el mercado cripto sobre todo en el mercado de las preventas no hay garantías de nada el riesgo que venimos a asumir es elevadísimo pero también así la recompensa acá venimos a buscar grandes cantidades de equis y la idea es agregar lo menos posible o plata que nosotros estemos dispuestos a perder hasta aquí vamos a ir dejando este vídeo uno de los proyectos más prometedores de 2024 que le venimos haciendo el seguimiento fuerte que ustedes más han estado apoyando también en el canal sólo nos queden a esperar a que se enliste vamos a ver qué es lo que pasa todo el ecosistema en general de este toque no es una locura el tema este del avance de sniping 2.0 que va a ser exclusivo de este proyecto y comparándolo además en conclusión con proyectos que ya existen que podemos verlo con nuestro propio ojo y poder especular en base a eso no está dando una gran perspectiva y le da bastante buena pinta este proyecto y potencial hay que ver qué depara al momento de enlistarse recuerden que toda la semana estoy realizando el sorteito de los 50 usdt para un ganador ahí para todo el mundo que comente voy a estar leyendo entre todos los comentarios sean activos en todos los vídeos dejen su buen me gusta se suscriban al canal de ahí una personita se va a llevar 50 usdt directamente a su wallet ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo y